...información a nuestra compañera Graciela Divico. Grace. Así es, Caro, nos encontramos con Ernesto Getar, él es el presidente de la Unión Hotelera y de Gastronómicos de Tucumán, porque desde el sector se encuentran preocupados, como bien decías, por el aumento que ha venido en las boletas de gas, algunas son del 700%. Ernesto, buen día. Hola, muy buenos días. Cuéntenos cómo están viviendo, bueno, desde el sector, estos aumentos en los servicios. Bueno, muy preocupados, por supuesto. Llegaron facturas de gas con un 700% de aumento, esto impacta en forma muy negativa dentro de la estructura de costos, y aparte es muy preocupante la baja venta que se está produciendo por esta inflación. ¿Del cuánto por ciento estamos hablando de la merma de las ventas, no? De un 30, un 35% han caído las ventas, y hay un incremento, como te digo, en servicios muy, muy impactantes, de un mes a otro, aumentar un 700%, estamos hablando de facturas que llegaban en 120, 130 mil pesos, pasar a 810 mil pesos, es una locura realmente. Y teniendo en cuenta que no solamente, o sea, este aumento no incluye el aumento que estaba previsto para mayo, o sea... Exacto, exacto. Bueno, para mayo iban a aumentar junto con los índices inflacionarios del mes anterior, esto está reviéndose, pero de todas maneras, no es lo importante esa parte, sino la anterior, ese reacomodamiento de la tarifa de pasar de ciento y pico a ochociento y pico, es una barbaridad real. No solamente hablamos del gas, sino también del agua, de electricidad, en ese tipo de servicios, ¿de cuánto fue el aumento? Mira, tenemos la parte de energía en más de un 100%, en el agua también más de un 200%, en fin, está impactando muy fuerte dentro de la estructura de costo, como te decía, de nuestra actividad. También tengamos en cuenta que la materia prima no ha dejado de subir. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto para el sector? Digo, ¿cómo lo golpea? Mira, en principio se está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener abiertas las fuentes de trabajo. Nosotros damos mucho trabajo, tenemos nuestro principal costo, es mano de obra, así que tenemos muchísimos empleados, muchas familias que dependen de esto. Por eso se trata de mantener todavía las puertas abiertas, pero a mediano plazo, si continúa de esta manera, seguramente van a haber primero una merma de empleados y después, bueno, cierre de establecimientos. Bueno, usted como está diciendo, este proceso de recesión que hay también golpea al sector, ¿no? Muchísimo. Por eso, el problema más grave son las bajas ventas. Después todo lo demás se puede acomodar, pero bueno, mientras tengas ventas tan bajas, es muy difícil hacer previsiones. ¿Hay alguna respuesta por parte del gobierno a este tipo de reclamo? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes ven a futuro? Mira, el tema de servicio, casi todo es a nivel nacional, lo único que tenemos para conversar acá es el agua, que es lo menos impactante. Y la energía también, bueno, hablamos con Edet, Edet habla de que él tiene una participación dentro de la factura de no más de un 19%, que es lo que puede él hacer algo al respecto. Pero todo lo demás son costos de impuestos nacionales y de costos de energías. ¿Cómo cree que puede seguir el panorama, digo, y también ustedes desde el sector, ¿qué medidas pueden tomar para paliar estos efectos negativos de estos aumentos desmedidos? Claro, mira, te repito, creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en mejorar nuestras ventas, porque sin ingresos no se puede hacer absolutamente ninguna maravilla, no podemos planificar nada si no tenemos los ingresos suficientes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Ernesto Getar, él es el presidente de la Unión de Hoteleros y Gastronómicos de Tucumán, expresando la preocupación del sector, bueno, por los aumentos desmedidos en los servicios, no solamente del gas, sino también de luz y de agua, y cómo impacta esto a los trabajadores por el proceso de recesión. Hay muchas familias que dependen también de este sector, así que, bueno.